en este caso mental, de los agentes históricos, pero desconectado del resto de la historia. Y eso es el drama de la historia de las mentalidades, que ha sido, como Carlos sabe, pues el terreno en el que me he movido yo, ya buscando una convergencia con la historia social por la propia frustración que suponía esa historia de las mentalidades, que muchas veces cayó en la anécdota. Pero el drama todavía es mayor en el caso de Pasampresen, de la historiografía marxista inglesa, que era muy distinta de la historia social de base estructuralista, que no tenía su origen en Pierre Vilar, pero que por la influencia del estructuralismo, pues todos hemos conocido, ¿no? Negando el sujeto. Cuando los historiadores marxistas ingleses intentan recuperar el sujeto, hacer historia de conflictos, de revueltas, de revoluciones, es un drama porque es demasiado tarde, porque en ese momento ya empieza a dejar de estar de moda el marxismo, sobre todo cuando se produce la recepción en los años 80 en España, y demasiado pronto porque todavía no estamos en el proceso que por lo menos nosotros nos sentimos parte de recomposición del paradigma historiográfico ya en la segunda mitad de los años 90. Por lo tanto, es una historia que realmente respondía a todas las críticas que podemos hacer de análisis del marxismo, pero que llega tarde, es decir, y termino, recordar que la obra de I.P. Thomson, Miseria de la teoría, ¿no? Miseria contra los estructuralistas marxistas, así de manual, en influencia francesa, pero ingleses que él tenía allí, reivindicando una historia con sujeto, etcétera, etcétera, se edita en 1978, y ya en los años en que el marxismo pues entra en una crisis, por lo menos en nuestro ámbito cultural, aunque tuvo mucha influencia todavía a lo largo de los 80 en Inglaterra y en Estados Unidos. Ese es el drama de los intentos renovadores más tardíos de la Escuela de Análisis y el Materialismo Histórico. Llega un momento ya en que la historia se fragmenta y que estamos casi en la antesala de los retornos de la vieja historia, como anunció Coutobe Garín aquella crítica en Ales. Decía, no, ustedes ahora entran en crisis y volverán a la historia tradicional. Y en parte tenía razón, tampoco fue tan malo, porque resucitó géneros que estaban sin cultivar desde hace muchos años, pero naturalmente era una muestra muy evidente de la crisis de Anález, del marxismo y del neopositivismo, que también yo en mis clases explico detalladamente para que los alumnos, como dice Carlos, con toda la razón, hagan su propio recorrido. ¿Por qué? De lo que yo pretendía hacer mi introducción de los debates de los últimos años. Bueno, que pienso que, al menos en mi caso y en el caso de otros colegas, pues es el final de la asignatura, ¿no? Claro, para situarlo en los debates actuales, antes tenemos que naturalmente transmitir todo nuestro conocimiento de lo que ha supuesto todo el avance historiográfico en el siglo pasado. Parece que hay una intervención que va a venir algo más tarde, en un centro no conectado directamente, pero sí conectado telefónicamente. Por lo tanto, mientras tanto, ¿hay alguna otra intervención? Sí, del Iturralde yo tenía una pregunta. Muy bien. Mi nombre es Ismael Montero. El profesor Carlos Barros ha mencionado una serie de frases que considero muy importantes. Él ha hablado, por supuesto, de la idea de solidaridad, de compromiso, de autonomía frente a los políticos, de ser más profesional que político. Hablo, lógicamente, del historiador o del investigador. Mi pregunta concreta es, ¿qué papel debe jugar actualmente el historiador, digamos, en el debate político? Esa es concretamente la pregunta. Bien, yo hace unos días estaba presentando en la Universidad del País Vasco historia de debate y participando en las jornadas de historiografía y un medio de comunicación social me hizo también la pregunta, que es una pregunta muy actual, ¿no?, sobre la relación entre la historia y la política, porque los políticos también se interesan mucho por la historia, afortunadamente, hoy en día. A golpe de teléfono, porque la entrevista fue por teléfono, yo respondía que debe existir un debate libre, ¿no?, y que el historiador, desde su conocimiento del pasado, debe contribuir, digamos, a que los debates políticos actuales, algunos muy cargados de historia, tengan el desenlace más feliz. En este sentido, estábamos hablando, naturalmente, a la periodista lo que le preocupaba era la situación en el País Vasco, ¿no? Sin nombrarlo, yo noté inmediatamente que eso, como a todos los vascos y a buena parte de los españoles, es el tema que nos preocupa. Y en este caso, como yo no voté la respuesta y no la quiero votar aquí, yo defendí una idea en la que pienso que coinciden muchos colegas, ¿no?, de verdad, porque en historia de debate nos caracterizamos no por tener ocurrencias que puedan ser seguidas por otros, sino por captar aquello que está en el ambiente y que en el sector más dinámico de nuestra disciplina, pues encuentre un eco que esté ahí, solamente ponerle nombre y decirlo. Y a lo que íbamos. Yo pienso que en el debate actual en España sobre el Plan Ibarreche, y ahora, a partir de la iniciativa de la Generalitat de Catalanista de Izquierdas, que se inaugura para la Comunidad Autónoma de Cataluña, y todos sabemos la posición, pues, del presidente de la Junta de Galicia sobre estos temas, distinta, pero también de debate, o la de, últimamente, de presidente de la Junta de Andalucía. Entonces, ¿qué podemos hacer el historiador para que el desenlace de estas tensiones en el interior del Estado de las autonomías sea más feliz? Pues, remitirnos al pasado común y plural para que el Estado modelado en la transición encuentre una reformulación que garantice la libertad de todos los pueblos que constituimos España y, al mismo tiempo, que refunde nuestra democracia. Probablemente es un término muy fuerte, lo voy a refundar, porque genera susceptibilidades, pero, de todas maneras, está más que demostrado por parte de profesores y colegas de Derecho Constitucional que la Constitución permite una reforma que pueda permitir encontrar otro punto de equilibrio, de estabilidad como el que se encontró en los años 70 durante la transición. Ha llovido mucho, hay un deseo de mayor autogobierno por parte de las nacionalidades históricas y no históricas, y los historiadores ahí podemos jugar un papel muy importante para poner en blanco sobre negro el carácter, la historia plural y, sin embargo, común de todos los pueblos que constituyen España. Y pienso que otros profesores de otras ramas lo están haciendo ya. Y nosotros, de alguna manera, lo estamos haciendo ya, porque ahí hay un compromiso plural. Hay historiadores comprometidos en su trabajo con sus comunidades autónomas, con revelar la identidad histórica de sus diferentes comunidades autónomas, y otros, lo mismo referido a la identidad histórica de España. Ambas cosas a mí me parecen muy necesarias y quizás, a lo mejor, entre historiadores, pues nos ponemos, nos podemos más fácilmente ponernos de acuerdo que entre los propios políticos, sobre todo en una situación tan encrespada como la que estamos viviendo ahora. España siempre fue plural y común, su historia, como bien sabemos. Lo que pasa es que hay que adaptarlo a cada momento histórico. Y probablemente este es un momento que exija una nueva adaptación. La historia nos puede enseñar mucho. Nosotros, en el próximo Congreso, yo le decía hace poco a Carlos que vamos a incluir precisamente esta temática. Eso puede servir como ejemplo de lo que deberíamos entender por relación entre historia y política. Es decir, nuestro compromiso, por lo tanto, para que no sea neutro, porque cuando hablamos de realidad parece que la historia tiene que ser neutra, tiene que ser el que lleve a un final más feliz. Y ya que los políticos se remiten tanto a la historia, pues pienso que algo tenemos que decir los historiadores. Ya se está haciendo y deberíamos seguir en la misma dirección sin hacerle asco. Gracias. Gracias.